Chavales, hoy os traigo un pedazo de vídeo que me ha llevado más de una hora a hacer Y sí, es la primera vez que hago una cosa de estas Es un pixel art en Fortnite, chavales Ya sabéis que han metido el nuevo modo de creativo Y he decidido hacer este primer pixel art Así que chavales, si queréis que siga haciendo cosas de estas Tenéis que reventar este vídeo a likes, pero muchísimo Y dejadme en los comentarios que queréis que haga en el próximo vídeo Por ejemplo, puede ser la llama de Fortnite, Sonic, lo que sea Vosotros decidmelo abajo en los comentarios Y ahora sí que sí, chavales, decid por último que os suscribáis al canal Y activéis la campanita de las notificaciones Ya que esto lleva mucho, pero que mucho trabajo Espero que os guste un montón este vídeo Reventarlo de verdad de corazón Abajo en la descripción tenéis un sorteo de un pase de batalla Temporada 7 Y ahora sí que sí, he dicho todo esto, espero que os mole Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.